Música Muy buenas tardes amigos de Glamour, pues el día de hoy estamos en un evento, la verdad con una temática muy diferente y muy linda ¿Qué les parece si me acompañan y checamos cada detalle de esta maravillosa fiesta de Ángel? Música Bueno, continuamos con mucho más y me encuentro con Ángel, el alfitrión de esta fiesta y bueno pues Ángel, ¿cómo estás? Bien Oye, ya estás cumpliendo ocho añitos ¿Verdad? Platícanos un poco de la temática de tu fiesta, ¿te gustó de estos monos? Sí Es un juego, ¿verdad? Sí ¿Lo juegas? A veces ¿A veces? Pero te gustó, ¿no? Sí Muy bien, oye, ¿con quién estás jugando? ¿Quién es tu amiguito? ¿Quién te acompaña? Estoy allá con mis compañeros y mis... Ah, muy bien, oye, ¿algún saludo que quieras ahí a tu maestra, a tus papás? A mi maestra Muy bien, a tu maestra ¿Qué colegio estás? ¿En qué escuela estás? En el... ¿Qué? Ya no se acuerda, ya no se acuerda No te preocupes, Ángel, pues disfruta tu fiesta, ¿eh? Va a ser muy bien Sí Y vete a jugar Adiós, un saludo hoy a la cámara Continuamos con más detalles de estos maravillosos ocho años Continuamos con muchos más detalles de los ocho años del pequeño Ángel Y bueno, pues me encuentro con Ángel y su papá Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Juan José Castro ¿Cómo se lo están pasando? Pues en este día festejando al pequeño Muy a gusto, muy feliz de tener a mi hijo, ocho años ya ¡Ocho años! Que nos dio la dicha, mi padre de Dios de ser padre de este angelito Oye, bien bonito, bien extrovertido, bien divertido él Bien travieso Sí Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí Bien hiperactivo Es lo bueno, que sea travieso porque ahí como que de repente cuando no son traviesos ya algo anda mal Sí No, de hecho la gente dice, no, más vale que sean así inquietos A que estén todos... ¿Para qué quieres un niño que esté enfermo? Ay, no ¡Hullido! Ay, no le digas Bendito sea Dios, bendito sea Dios, todo salió bien Qué bueno, qué bueno y bueno pues gracias que nos invitaron a este maravilloso evento Vimos detalles muy padres como los centros de mesa que son... Platíquenos un poco de estos y sabes Son piñatas hechas a mano, bueno es pintada, piñatas artesanales Las fabrican aquí mismo en Fresnillo Qué padre, muy bonitos los centros de mesa Un artesano fresnillense Ah, muy bien Pues muy padre idea y sobre todo también la temática que manejaron, muy original Sí Sí, pues es de las primeras fiestas, de hecho aquí en Fresnillo no se consigue... Eso Lo tuvimos que conseguir fuera Unas cosas en Guadalajara, otras en México y anduvimos buscándole varios lados Pues todo sea por los hijos Eso sí Muy bien, pues muchísimas gracias Así es Lo he dicho de ser padre Muchísimas gracias y bueno pues que se le sigan pasando muy bien Muchas gracias a ustedes Gracias, nosotros continuamos con más detalles Muchas felicidades Angelito Es uno de mis nietos Y este, pues le deseo lo mejor del mundo Que todos sus sueños se cumplan, que cumpla todas sus metas Le deseamos lo mejor, que cumpla muchos años más y lo queremos mucho Que se la pase muy bien ahora en su fiesta y que cumpla muchos años más Se lo quiere mucho Continuamos con más detalles y bueno pues me encuentro con la orgullosa mamá del pequeño Ángel Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien ¿Cuál es su nombre? Jessica Chaires Señora Jessica, bueno ya ocho añitos del pequeño de tenerlo con ustedes Platíquenos, pues ya su esposo nos platicó algo de los detalles de la fiesta y sobre todo pues de este festejo de Ángel Pues mira, pues batallando mucho con el festejo porque consiguió unos monos Que se llaman que los Freddy's de un videojuego Y pues nos traía vueltos locos pero al final pues todo quedó muy bonito para festejarle sus ocho años Así es, ocho añitos, algunas palabras que tenga para él aquí que lo tiene, mire No, pues que siga creciendo igual de guapo Este, y le deseo que sea el niño más feliz del mundo Así es, ay muy bonitas palabras, pues muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes Gracias, nosotros continuamos con más detalles Quiero desearle a mi nieto feliz cumpleaños, este, que Dios le dé muchos años de vida a mi hijo Que tenga mucha salud Y pues les doy las gracias por acompañarnos en este día tan especial para toda la familia, para todos nosotros Y enhorabuena, que bueno que vinieron También diviértanse y felicidades a Ángel Pues nada más desearle que se la pase muy bien hoy, que disfrute mucho su fiesta Que siga siendo muy buen niño Ya te diste cuenta que es un niño muy extrovertido, y mire, se está divirtiendo y nosotros también Pues que Dios me dé licencia de verlo cumplir su mayoría de edad Bueno amigos, pues esto fue todo de los maravillosos ocho años del pequeño Ángel Yo me despido con imágenes de Memo Delgado Yo soy Gaby Álvarez, continuamos con mucho más en el estudio